Pero quien también se pronunció y desde la clandestinidad, para variar, es Vladimir Serrón. Él emitió un comunicado respecto al reciente allanamiento a la residencia de la presidenta de Perú, Dina Boloarte. ¿Qué dijo él en su Twitter? O en su cuenta de X, abrimos comillas. Él dijo esto, para sobrevivir en el Ejecutivo es necesario contar con tres elementos. Una bancada parlamentaria, un partido político y el pueblo. Sin ellos no tiene sentido serlo. El caso Rolex es un chivo expiatorio. Sin relojes no habrá cuerpo de delito. El presidente personifica a la nación. La imagen del Estado se deteriora con los allanamientos. Se inestabiliza la economía y espanta nuevas inversiones. Pero para que los poderes fácticos se la jueguen es que han decidido su relevo.